Bien, bien, vamos bastante bien. Los resultados en infantil sobre todo son muy buenos. Es la responsabilidad de ser el número uno de ranking. Te obliga a ganar todos los encuentros y a esperar cuando llegue el enfrentamiento serio de... Pues será Cataluña, me imagino. Se paga y grave. Está el tema también de que sepan descansar. Y que por las noches controlar un poco el sueño, que cuesta trabajo que no salgan de las habitaciones. Pero bueno, va con la edad. No, esta tarde es la única tarde que tienen libre. Me imagino que la gastarán para preparar las partidas de mañana. Tenemos un horario muy, muy complicado. Empezar a jugar a las nueve y media de la mañana, acabar a las nueve de la noche, cansa bastante. Pero bien, están hechos a eso.